3 para salir de la explosión, ¡en marcha! Genial, pero ¿de dónde sale el capullo este? Parece que va cargado con un cubo de pollo frito. ¡Gracias! ¡Gracias! Genial, pero ¿de dónde sale el capullo este? ¡Va cargado con armas calientes confederadas! ¡Parece que va cargado con un cubo de pollo frito! ¡Ven, nena! ¡Ven aquí! Tengo algo de peso para ti. ¡Ya voy! He arrancado, pero aún le falta un minuto. ¡Hecho! ¿Y si un enemigo controla esa cuerda? ¿Si consigue que...? ¿No puedes mover esto más rápido? Si quieres conducir, hazlo. No soy maquinista. ¡Vamos! Pasamos a la siguiente, Rillium. ¿Listo para el Rillium? Acabaremos todos por todo por Rell. Alegra que haya vuelto ese. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Otro derribado! ¡No! ¡Eso es! ¡Vale, vete a la izquierda! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Tapero destruido! ¡A 군kongos! ¡Nostraid ciego! ¡Está en peligro! ¡Otro que ha caído! ¡Hasta en peligro! ¡Una! ¡Gracias! ¡Está volviendo, por favor! ¡Envía! ¡Por fin un respiro! ¡Al menos! ¡Gracias! ¡Espera, procedidme! ¡Sigue enturando! ¡Otra vez una rueda! ¡Se oscure! ¡No! ¡Acaba de destruir el puente! ¡Ven allá! ¡Por el amor de Dios! ¡Pisa el puto freno! ¡No tengo frenos de frenos de frenos míos! ¡En el heridiano hoy! ¡No! 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 ¡No sabía que mis cachetes tenían huesos que se podían romper! ¡A escalar! ¡A esto le falta un pelo para caerse! ¡No! 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 Un momento de suerte, en un mar de infortunios Eh, alerta fea ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Vultus! ¡Ponte a cubierto! ¡Voy a darles lo suyo a estos hijos de puta! ¡El cócter ha tocado! ¡Se desploma! ¡Vamos! Si tenemos suerte podremos arreglarlo y salir de aquí. ¿Ves como tenemos suerte? Sí. El destino me ha traído un montón de buena suerte como recompensa. ¡Vamos! 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 Última parada. Puede que lleguemos al acantilado por la cueva. ¡Ah! ¡Me gusta todo!